Para la marcha del viernes, ¿a quién le gustaría que viniera? ¿Qué expectativas tiene de concurrencia, María? Bueno, yo ya que aprovecho esto para invitar a los chicos, a los familiares, a todos que me acompañen en la marcha de Walter para pedir justicia y que se termine una vez por todo esto, y de tantas detenciones de menores, muertes y todos los golpes que están sufriendo los menores. Solo yo sé el dolor. ¿Cinco años es demasiado tiempo para esperar? Cinco años ya largo, esperando justicia. Y que todavía está el comisario que no sabe, está en negativa de qué le pegó, pero es él el matador de Walter, es él el comisario Miguel Ángel Espósito, es el criminal. ¿Tiene confianza de que finalmente, se va a saber la verdad, que finalmente el culpable sea condenado? Bueno, la verdad se sabe que es el comisario el que lo mató, pero está ahí parado porque niega, niega y la justicia, no sé, bueno, espero de que ahora haya justicia de una vez por todo, que se termine. María del Carmen de Verdú, ¿por qué no me cuenta cómo está planeada esta convocatoria? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Quiénes convocan? ¿Y a quiénes se pretende integrar en esta marcha? La convocatoria ha surgido, como todos los años, de los sectores estudiantiles, de la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, de los organismos de derechos humanos, las corrientes políticas y de organizaciones gremiales. Lo notable este año es que, más allá del acuerdo absoluto entre todas las organizaciones convocantes, respecto de la consigna, el contenido de la marcha, basta de represión, basta de impunidad, y de globalizar un reclamo respecto de todas las formas existentes de represión y de impunidad en esta política represiva que nosotros conceptualizamos como existente en la Argentina, se ha sumado también una gran cantidad de gente del interior del país, fundamentalmente organizaciones que trabajan en las cuestiones antirepresivas, de Córdoba, del Chaco, de Tierra del Fuego, de Neuquén, etcétera, por lo que esta marcha realmente va a tener un carácter nacional, e incluso hemos recibido adhesiones del exterior del país, en particular de Uruguay, de Chile, de Brasil y de Paraguay. ¿Ustedes entienden que hay un punto de contacto, que hay un lazo común a todo este tipo de situaciones que van desde la violencia policial, en casos puntuales como el de Walter, a un acto político, como es, a lo mejor, una actitud política, como es desalojar una fábrica por la fuerza? Sí, indudablemente se trata de la misma política con los mismos objetivos y con los mismos medios, se funcionaliza de alguna manera la forma de aplicarla de acuerdo a los requerimientos del caso, es decir, nosotros entendemos que desde hace años se viene aplicando en la Argentina una política represiva, genérica, indiscriminada, sin un criterio de selectivización demasiado claro, fundada en el gatillo fácil, en las detenciones arbitrarias esencialmente, en las desapariciones, las torturas en comisaría, que tiene un claro contenido de control social, es decir, es una herramienta para poder disciplinar socialmente a la sociedad. Cuando ese disciplinamiento social falla, y a pesar de eso hay reclamos, hay movilizaciones, hay un estado de efervescencia en algunos sectores, bueno, allí empieza a actuar la otra farce de la represión, que es la represión dirigida estrictamente a quienes ya están luchando. Pensemos en el 20 de febrero en La Plata, donde estudiantes y periodistas resultaron agredidos por igual. Pensemos en lo que ocurrió hace un año en Tierra del Fuego, con la muerte de Víctor Choque, precisamente por esa coincidencia, en la muerte en abril, uno en 1991, el otro en 1995, es que esta marcha va a ir encabezada con los nombres de Walter Bulacio y de Víctor Choque. Para cerrar, ¿cuál sería el cronograma, la guía de actividades? Porque no va a ser solamente la marcha, entiendo. Así es, la marcha es, recordemos, el viernes 19 a las 18.30 de Congreso a Plaza de Mayo. Y el día 28, que es el otro domingo, se hace el festival, que ya también es un clásico de todos los meses de abril, por Walter y por todos, en Parque Rivadavia, con la presencia de importantes grupos de rock solidarios, como todos los años, entre ellos Actitud María Marta, Un Cuartito, Los Miserables, que es un grupo chileno, Dos Minutos, Los Piojos y La Renga, a partir de las 13 horas. Gracias.